En el día de la fecha, la Jefatura de Policía de Maldonado conmemora sus 192 años de creación, un 6 de abril de 1830, haciéndose extensivas las felicitaciones y agradecimiento a quienes han servido en las filas de esta noble y sacrificada institución. A quienes nos acompañan desde la Guardia Eterna, envuelta en esa luz azul que nos guía, un saludo policial con respeto y un renovado compromiso de cumplir de la mejor manera posible con el servicio. Hoy, 6 de abril de 2022, reafirmamos la convicción en la defensa del cumplimiento de la misión institucional, agradeciendo el esfuerzo de todas las personas que desempeñando diversas tareas, hoy llevan adelante la Policía Nacional en el Departamento de Maldonado. Vaya también un reconocimiento a sus familias, ya que sin el aporte diario del amor, la comprensión y el compañerismo, la tarea sería difícil de cumplir. Cierra el comunicado emitido a última hora de esta tarde.